En esta ocasión les traigo un producto que adquirí a través de esta página Esto fue lo que me costó y aquí podemos ver la bolsita en la que viene Lo primero que tenemos son unas gomitas para evitar que se caigan estos lentes También tenemos unas pinzas para colocar los lentes en el auto Después nos encontramos con una tarjetita donde podemos testear el polarizado Que de igual forma nos muestra sus características También nos incluye un pañito, el manual y obviamente los lentes El material de la estructura es de aluminio y sinceramente se siente de muy buena calidad El diseño me pareció muy bonito y lo interesante es que cambia el nivel de oscuridad Según la intensidad de la luz que le dé Aquí podemos ver la prueba del polarizado y también cabe mencionar que tiene antirreflejante Y pues sinceramente este producto es recomendable, sobre todo por su precio